muy buenas a todos chicos soy ziu y en este vídeo vais a ver la instancia del red peeper en su versión bastante difícil tener en cuenta que yo manejo a los cinco personajes al mismo tiempo la instancia en versión difícil es idéntica a la versión normal el único cambio es el nivel de las mobs y por supuesto sus stats que son mucho más altas que en su versión normal la recompensa es la misma 6 bar mail tickets pero añaden un extra aleatorio de 1 a 5 del artículo magic in stone no extra de hable y con 300 de esto tú puedes comprar un encantamiento de habilidad del episodio 17.2 para montarlo en el equipo automatic armor la instancia es fácil en cada sector del mapa aparecemos por tiempo y una vez limpio el sector puedes pasar al siguiente yo lo que suelo hacer es esperar unos 40 segundos hasta que la mobs hace respan en el siguiente sector y de paso renuevo bubs y me lo tomo con bastante calma para ir más rápido y no tener que estar dando vueltas por el sector porque recordar que la mobs aparece por tiempo no por kills aunque todavía sigo sin mejorar mi equipo de reverberación el sistema de mejoras no quiere darme el arma a más 11 sigo subiendo el daño a base de stats incrementando mi magia de ataque por stats y mi magia de ataque por refinar el arma actualmente fuera del vídeo sólo con los boosts propios del job contra elemento hago unos 3 millones fijos por reverberación debido al brutal bonus de magia de ataque por stats que nos da el talento el resto de la parte sólo es para farmear más ítems sin más evidentemente la clave es el menta del inquisidor para mí tener un inquisidor full mental es una grandísima opción evidentemente es aburrido y el arma perfecta siempre será la cuchara ya que ese más 10 de aspd es simplemente la vida cortaré la instancia y dejaré la parte final al completo como sabéis yo soy de contenido de información y de ayuda ya que los vídeos de show los dejo a los profesionales de corea del sur que no tienen lag y gastan voz pero quería mostrar que yo también pudiera mapas complicados aunque sea solo y llevando cinco personajes al mismo tiempo voy más lento pero me divierto porque consigo cosas por mí mismo los que me seguís desde siempre sabéis cómo funciona que no soy de mostrar pues mvps ni cosas así mi contenido es el que es si sólo ven 400 personas me es suficiente me gusta el servidor coreano el gran rock y lo seguiré compartiendo hasta que pueda o gravity quiera lo vean 15 personas o 2000 vamos con la parte del mvp y explicó varias cosas del mismo hay que tener en cuenta varias cosas tiene 300 millones de hp en niveles de 185 y creo que es dar rosado no me acuerdo ahora creo que sí creo que estar de acuerdo que creo que es lo mismo sea que con holly le vamos a hacer muchísimo más daño con el golpeamos evidentemente tengo que mantener a mis cinco personajes de la parte vivos ya y cerca del mvp para pillar el pues lo que te caza cuando acabe con él voy a necesitar dos mental para bajarme esos 300 millones de forma segura y cada vez que aparezcan las armas cuatro maduras hay que eliminarla rápidamente sino el daño que le haces el mvp se reduce en casa en más de un 90 por ciento por lo demás el red paper va a ser borrado del mapa con mi trovador sin ningún tipo de problema y podría usar horatio skill para incrementar un poquito más el daño pero ya no me dan las manos de acuerdo esto mismo que una parte real es mucho más rápido pero estoy solo f por mí muchas gracias chicos y nos vemos en el próximo vídeo disfrutar de esta parte del vídeo hasta luego chao 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 chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!